Este es antes del gol, ¿ah? Espera un poco. Una más, le dice, una. Y te acertó. Qué buena toma, ¿ah? Qué buen trabajo del director en encontrar esa imagen. Y eso era lo que... Ya entendemos el gesto del técnico. Con sus asistentes, ¿no? Y casi la determinación del jugador de decir, esta es mi última jugada. Porque va a jugarla con todo, no se guarda nada, ¿no?